buenas gente youtube aquí estamos en otro nuevo vídeo ya hace bastante tiempo que no estábamos por aquí pero bueno hoy os vamos a traer un pequeño vídeo no va a ser muy muy largo así que bueno antes de empezar con el tema vamos a presentar a los que estamos hoy aquí que va a ser primero danny hola muy buena gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para los fanboys donde vamos a hablar de lo que nos va a decir nuestro compañero alain albaguillo hola muy buena gente de youtube venimos a presentar este nuevo vídeo donde este novio que le ha puesto nuestro compañero alain esperemos que os guste alain pues vamos allá como veis en el título del vídeo se llama roman reigns el protegido porque porque bueno como veis como habéis visto y como seguramente seguiréis viendo bueno roman reigns ha sido ha sido suspendido ya lo sabéis y bueno increíblemente en rau de la semana pasada se nombró el hecho de la suspensión de roman reigns en la storyline de su triple amenaza se nombró en rau y ha sido muy comentado las redes sociales también se ha hablado en este rau le ha hecho una pequeña mención ser dolings y la verdad es bastante triste después de ver vayas noticias que han sido a la luz parece ser que después de esto el señor vince vince kennedy mcmahon como sabéis aún sigue confiando roman reigns bueno de hecho ya lo sabéis porque su puta suspensión ha sido ha sido metida en la historia cuando ya sabéis que había otras suspensiones que ni se ha mencionado han pasado por alto incluso algunos algunas han acabado en despido pues bueno parece ser que w planea utilizar esta suspensión para darle un nuevo push al señor roman reigns al señor protegido como lo vamos a llamar en este vídeo la verdad es como ya lo dijo ya lo insinó dani en anterior en el vídeo la suspensión y la verdad es que me parece muy lamentable si es que va a suceder de verdad espero que esto sea solo un puto rumor porque de verdad si veo que esto es verdad y en battle don gana roman reigns el título no sé qué va a pasar pero yo algo voy a hacer de verdad chicos que tenéis que decir sobre este tema por favor pues que yo me lo imaginaba que esto no iba a quedar así como hemos dicho roman reigns el protegido del señor magmajo y como y yo creo que no es que sea simplemente el protegido es el simple hecho de ser familia de the rock ya te da la la facilidad de estar ahí te sancionen o no te sancionen y eso no me parece justo la verdad no no me parece justo primero porque aunque te hayan sancionado vale tan sancionada randy horto también la sancionado perfecto y segundo que es que este tío no funciona tío es que no se da cuenta wwe que desde que lo han sancionado en día de hoy el el wrestling tiene más interés que cuando estaba roman rey como campeón bueno pues yo opino que esto es de vergüenza si le va a dar un pulso al señor roman rey el protegido como estamos llamando en este vídeo la misera vergüenza que de 100 que está ahí por ser familia de rock solos y este hombre ni sabe ni siquiera cuatro movimientos para luchar y al final como fue una storyline del título a este hombre la empresa va a caer muy bajo que le quiten el título a dean ambrose sería caer muy bajo para la empresa me imagino la cara de como ha dicho any randy horto precisamente o connor que ha sido que hace poco ha sido suspendido la cara se les habrá quedado cuando han mencionado la suspensión y han visto que les va a ganar un pulso le habrá quedado una cara y a toda la gente que ha sido suspendida en su día se habrá quedado una cara de de ir a donde el señor vince y darle un guantazo porque es que yo es lo que haría a mí me suspenden soy una superestrella normal del mycat vale seguramente que no me caiga un mes seguramente me caen dos e incluso tres vale bueno no tengo mucha importancia está bien vale vuelvo a mis tres meses y y soy un jover soy un soy un hit slader y ya soy así hasta que me echan vale el señor roman reigns viene ahí con sus santos huevos es primo de the rock y muy bien ya ha sido tres veces campeón sería ya la cuarta en menos de ocho meses y con sus dos huevos le suspenden un mes por la misma por la misma infracción que he hecho yo o igual peor y viene y le dan un push la verdad es que a mí como profesional me sentaría como el culo como una puñalada trapera la verdad me da mucha rabia recordó recordemos a jack swagger cómo estará ese hombre que le iban a dar título mundial de los pesos pesados justo unos días antes de enterarse de que había fumado marihuana y ahora de enterarse de esto como tiene que estarse hombre que al final no no ganó el título lógicamente y hoy en día es un jogger como tiene que estarse hombre y actuales debe estar el pobre hombre dándose cabellos contra la pared es que el dios jack swagger otro hombre rob van dan que era campeón hasta la suspensión pues otro que tal baila otro que ahora mismo está diciendo bueno yo ya me he ido yo ya me fumé mi canutillo y ya me he ido pero si hubiese estado en mi época me hubiese cagado en todo pero ya que ahora mismo si quiere entiendo compañero te entiendo perfectamente no sé qué más decir no solo que fíjate lo de jack swagger están preparando una historia muy buena con alberto del rey o tal pasó esto y mira al final le quitaron la oportunidad de ese campeón yo digo jack swagger tiene que estar diciendo me cago en los muertos del viejo es asqueroso es que no sé no sé qué pensar sería a mí me daría muchísima rabia que va el que aparezca en bate ground con sus altos huevos como he dicho antes y y gana y gana el título gana el título por cuarta vez ya en ocho meses y nos tienen un puto suplicio otra vez encima se lo quitas a dinambros con lo que ha costado coronarle al hombre vas y se lo quitas en un mes y decir ahora sobre todo que va a haberle el draft puedes meter a román reyes en en smackdown para presentar el título mundial y que lo gane por ejemplo ese rollins ya que dicen que es los principales que pasará que pasará smackdown pero no vendrá encima ganar el título tener una pedazo rivalidad en en samslam la verdad es que es lamentable yo creo que si hay alguien que ahora mismo está entrenando para ser wrestlers y se entera de esto seguramente le den pocas ganas de ir a ww la verdad a mí después de ver esto y si fuera un profesional de wrestling no iría a ww porque porque sólo valdría mi apellido como es el que tiene roman rens la verdad y como que no soy nadie no no podría hacer nada sería un phil slayer la verdad es que esto es una puñalada para todo el mundo lo siento por si alguien me ha gustado el vídeo pero es que es así no es así no sé quién puede pensar diferente pero así son las cosas chicos lo vamos a dejar ya aquí creo que es un pequeño vídeo una 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 un último detalle a line y es que así esto que está haciendo la empresa no da ejemplo a ningún luchador porque lo que te cae lo que te está diciendo es que luchadores como de la talla de china de reigns y cosas sin que ya tienen renombre si se puman un porro en un mes van a volver y encima de todo va a tener todo lo que le salga de los huevos y eso para mí no es poner ejemplos efectivamente efectivamente lleva lleva mucha razón al final habrá que hacer lo que dijo brejá coge una metralleta pues sí por dios que entre brejá y se carga a todo el mundo porque vaya tela macho hay dios pues bueno aquí dejamos este pequeño vídeo ha sido una pequeña opinión que nadie se da ninguna crítica a robar reyes que ya el hombre ya tiene bastante con las críticas de más que creo que ninguno le gusta un pelo pero bueno nada dejamos aquí el vídeo lo vemos en el siguiente vídeo que sea mejor que este bueno cualquier vídeo mejor que este porque menuda basura de verdad estos temas me sacan de quicio así que nada aquí me despido yo les de caos de juego mis queridos compañeros y hasta la próxima yo no soy el hombre soy el hombre de no sé qué es del hombre gran promo de roman rey para nada nos vemos en el siguiente vídeo de la de suscribirse y esto es una decepción en serio yo soy and the guy como diría el señor buenas promos roman rey bueno me despido soy árbol árbol y como quieren llamarme den like y suscríbanse a este canal en nuestro canal secundario de los famos y versión 2.0 y adiós ua i'm so sorry ue